...150 euros y con... ...a construir una vivienda o negocio en dos años y medio. Los precios muy asequibles, vean. Albina, una impertinencia. ¿Qué años tienes tú? Yo, 84. ¿Y cuántos años llevas viviendo aquí? 54 también. Balbina es de las veteranas. Más de media vida en un pueblo como los de antes. ¿Tenéis esta cabina de teléfonos? Sí, sí. ¿Y esa se usa o no se usa? Sí, sí. La gente que no tiene teléfono y viene, pues... Con cabina en la Plaza Mayor, con bar, con sus fiestas, pero sin gente. Por eso han inventado las rebajas de terreno. 60 metros cuadrados desde 200 euros. 205 metros por 1.300. Una subasta en la que hay una condición importante. Hay que construir en menos de dos años y medio. Tiene el agua enganchada, lo que es el agua potable y la alcantarilla. El ayuntamiento da facilidades, pero es complicado. Es muy difícil, lo he comprobado con otras subastas, que el interés al inicio es... Mucha gente tiene interés, pero poco a poco van dejando, van... No sé, al final no se animan. En fin, ya veremos a ver. Si se animan a hacer casas, por lo menos ya hayan hecho una. Subastar los terrenos a precio de risa es la manera que tiene el pueblo de intentar sobrevivir al olvido. Difícil que en invierno esto levante. Es difícil, y eso que quien lo ha probado dice que aquí se vive bien y se veranea mejor. ¿Qué es lo mejor que tiene el pueblo? La tranquilidad que hay. Tranquilidad, las fiestas. Mañana se abre la puja. Si buscan paz y paz de la barata, quédense con un nombre, Olmeda de la Cuesta. Guillermo Arruano está en uno de esos terrenos que se suba hasta mañana. Posibilidades todas. ¿Cuáles? Posibilidades un montón. Buenas tardes de nuevo. Os enseñábamos antes el terreno más grande. Este en el que estamos ahora mismo es el terreno más pequeñito. Hablamos de 60 metros cuadrados que salen a la venta por un precio inicial de 200 euros. Un precio muy barato, pero pensad que estos ocho terrenos es la tercera vez que salen a subasta. Por eso al ayuntamiento le interesa bajar el precio. ¿Ventajas de este proyecto? Pues bueno, unas cuantas. Antes os decíamos, no hace falta empadronarse. Uno, por ejemplo, en estos 60 metros cuadrados puede venir y hacerse tranquilamente una casita de verano. Bueno, más ventajas que las hay, el ayuntamiento va a luchar contra la especulación. Va a impedir que un mismo vecino compre varios terrenos y además las casas construidas en estos terrenos no podrán venderse hasta pasados los cinco años. Y más ventajas, sobre todo, a la hora de abrir un negocio. Y eso es algo interesante porque pensad que aquí ahora mismo solo hay un bar. Imaginaos que yo, por ejemplo, en estos 60 metros cuadrados de terreno quiero montar pues una tienda. Bien, si esa tienda dentro de cinco años siguiera funcionando, el ayuntamiento me devuelve el 100% del dinero que yo haya invertido. Es decir, el terreno me sale totalmente gratis. Aquellos que se lo estén planteando, recordamos el nombre, Olmeda de la Cuesta, la subasta comienza mañana. Estamos a unos 53 kilómetros de Cuenca, a unos 160 kilómetros de Madrid y lo único que hace falta, eso sí, es tener 150 euros. Ojo, no van a fondo perdido, ¿eh? Si yo doy los 150 euros y no consigo el terreno que quiero, me los devuelven. Y si al final consigo el terreno que yo quiero, pues me los descuentan del precio final. Yerma Ruana, un verdadero chollo, muchas gracias. Está aquí Tori Bolaño ya con el móvil mandando ahí su aval, porque 150 euros tú ya tendrás en el bolsillo, ¿no? No sé yo si tanta tranquilidad es buena. Hombre, y oportunidad de negocio. No sé yo, o sea, no sé yo. Sí, sí, negocio, ¿con quién? Bueno, pero si es un... ¿Con quién? Es un pueblo que empieza a crecer. ¿Cuánta gente de las grandes ciudades dice que quiere un sitio de tranquilidad? Donde oiga los grillos por la noche, donde oiga el silencio. Luego el efecto llamada. Que el invierno es muy suave, sí, sí, que el verano es ligerito. Oye, para vosotros. ¿Eres nada partidario? No. Oye, pero es una buena, por lo menos, iniciativa. Además está muy cerca de Madrid, 260 kilómetros, coño. A ver, aquí al lado para venir a trabajar, pues como que no. No, tú eres más de... No sé, si hacemos los directos, yo desde allí, pues podemos empezar a pactarlo. O sea, pero qué quieres que te diga. Cosas más animadillas que ir de ahí a un pueblo a... Y lo que me ha quedado, hay un bar solo en el pueblo. Oportunidad de negocio. Marcha, marcha, sí, 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 sí. O por qué hay negocio. Luego iríamos los amigos a verte. Ya, ya. Y a que hicieras negocio con nosotros, ¿no? Muchas veces nos quejamos de la despoblación de los pueblos. O decimos, qué bien se viven los pueblos, todo de boca pequeña. Yo soy partidario de... Por lo menos habría que alabar esta decisión, esta iniciativa. Ah, no, eso es otra cosa. Oye, hay gente que seguramente puede estar muy interesada. En el caso de Toni, yo soy partidario de deportarlo a ese pueblo sin preguntarle en absoluto. Sí, con sentimiento. Lo deportamos a ese pueblo y que lo vaya organizando. Bueno, ya veo que te quieren mucho tus compañeros, Toni. Vamos a correr un tupido de la... Al acabar el programa hablamos. Nos vamos a ir hasta el escorial.